Hola jugones, bienvenidos a otro vídeo del canal Dados Cargados. Me acompaña como de costumbre Edu. ¿Qué tal estáis? Y hoy vamos a hablar de un juego que conocemos bastante bien. Se trata de los hombres lobo de castronegro, ¿no? ¿Cuántas partidas hemos echado a esto, Edu? Pues, un número, no sé, tres cifras desde luego. Si no cuatro. Han sido muchas y con mucha gente. Con mucha gente muy diversa, con número de gente distinto. Para la gente que no lo diga, pues esto, jugamos una residencia durante varios años. Jugamos partidas... Ya veníamos jugando antes de otros grupos y luego ahí fue... Pues en el momento vamos a jugar sin narrador. Hemos jugado cinco personas, seis personas, siete personas, ocho personas, diez personas, doce, quince... Yo creo que hasta una partida, jugamos veinticinco, una locura así, en fin, no sé. Lo que os podáis imaginar. Inventamos una variante para jugar con dos cartas cada uno, ¿no? Sí, 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 ha habido... Variantes en narrador, en fin, sí. Entonces, bueno, como hay un primer vídeo subido en el canal, si no lo tenéis fichado, pues lo pondremos por aquí. Sobre cómo narrar una partida de Hombre Lobo como narrador, donde os contamos un poco lo que funcionaba, que es tetralizarlo y tal. Pues ahora nos vamos a meter ya más en faena. Y bueno, como hemos jugado mucho, pues hemos dicho, vamos a ponerle el sello de calidad del canal dados cargados, ¿no? Porque lo que os vamos a contar ahora, Edu, pues está contrastado, ¿no? Sí, sí, lo hemos visto, como hemos dicho, con gente muy distinta y demás. Son cosas que, hombre, siempre alguna vez te falla, pero si haces esto, sabes que más bien. Sí, es decir, no damos consejos después de jugar una vez o dos, sino que esto está ya comprobado y comprobado con mucha gente y diversa gente, con veteranos, con novatos, ¿no? Así que hemos dicho, bueno, pues oye, sello de calidad que hay que presumir, para algo lo inventamos. Así que nada. Y bueno, como en el vídeo anterior os hablamos de los consejos de cómo narrar la partida, pues hoy nos vamos a meter directamente con un personaje que es la vidente, ¿no? Y vamos a explicaros cómo jugar con la vidente. Si quieres introducir tú el primer problema, Edu. Bueno, el primer problema es, para el narrador realmente, como siempre, ¿no? Tiene que explicarle a la vidente. Recordemos, la vidente lo que hace es, cuando se despierta por la noche, pregunta por alguien. También aprendimos, esto sería, lo que pasa que un vídeo de YouTube es complicado, pero sería, es decir, cómo preguntar por alguien sin moverte y sin hacer ruido. Sí, que es señalando con el mentón, levemente. Sí, señalando y así. Ahí el narrador, de hecho ya es lo primero, debería estar atento y que no tenga miedo de moverse alrededor, por un lado o a otro, y señalar con el dedo en la cabeza el que está, pero moviéndose en distintos sitios y parándose en distintos sitios. Y una vez ahí, bueno, tiene que desvelar el papel, ¿no? Sí, las reglas te dicen que el aviante señala a una persona y el narrador coge la carta de esa persona y la levanta. O sea, el primer problema, si la gente está atenta, oye qué carta es levantada o en qué dirección el narrador está levantando una carta, ¿no? De hecho, hay un problema anterior, que tenéis que estar jugando encima de una mesa grande y que tengan todas las cartas encima, si jugáis como hacíamos nosotros en sofás. Efectivamente. Luego os contaremos qué hacíamos para evitar esto, ¿no? O si jugáis en el suelo, por ejemplo, es más complicado, en la rosa se tiene que agachar. Entonces, los creadores del juego, que son Philippe y Cosamotro de Erli, me puedo ver, no me acuerdo, Orvé, dicen que ellos tienen ayudantes y que los ayudantes hacen como que levantan todas las cartas de todo el mundo. Y dices, claro, si juegas con siete niños alrededor, sí, pero si estás tú solo para narrar, no tienes ayudantes. Entonces, y pasearte por toda la mesa haciendo el paripé de que levantas todas las cartas y moviendo las cartas, pues es un rollo. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Pues, bueno, simplemente, claro, el narrador tiene que tener un poco de memoria, pero en su momento, la primera noche, hacía en todo momento despertarse a cada personaje por turnos. Antes de empezar a jugar. O sea, dónde estaban los hombres lobo, quién era el cazador, quién era el anciano, quién eran los enamorados, etc. Y después, si tenéis copias, otra copia del juego, basta con enseñar la carta que ha tocado, si tenéis otra copia y tenéis varias de hombre lobo, si no, siempre se pueden hacer gestos. De hecho, esa es la manera divertida, realmente, con los gestos y se acuerdan antes, pero bueno. Claro, si preguntas por la bruja, te hago esto, si preguntas por la niña, te hago esto, si preguntas por tal, ¿no? Y siempre viene el momentazo, ¿no? Que es el momentazo, el de, oye, ¿cuál es el gesto para la vidente, no? Siempre la vidente novata te pregunta cuál es el gesto para la vidente. Y eso mola mucho, dices, bueno, teniendo en cuenta que eres tú y tú no vas a preguntar por ti mismo normalmente, pues no necesitamos gestos para la vidente, ¿no? Aunque alguna vez tendríamos que probar a jugar con dos videntes, que eso no lo hemos hecho nunca y puede ser la bomba. Claro, lo que pasa es que ahí sí que necesitarás juntar los ocho de las veinticinco personas. Y muchísimos lobos, muchísimos lobos. Bueno, en resumen, que hagas mímica para identificar a los personajes, ¿no? Que hagas como que pegas un tiro, si eres... Puede pasar que se te olvide quiénes son. En ese caso, tampoco es problema. Si con todo el mundo cerrado, puedes decir a todo el mundo que enseñe su carta con todos los juegos cerrados, ya sabes quién es y entonces hacerlo. Alguna vez ha pasado, ¿verdad? A mí ha pasado una vez. Te preguntan por alguien, lleváis ya cuatro o cinco partes, te ostras, ¿qué era este tío? Y dices, un momento, cierra los ojos, por favor, que todo el mundo cierre los ojos. Y entonces dices, ahora voy a tocar la cabeza de una persona que abre los ojos y me enseña su carta. O simplemente levantas tú la carta de quién tienes la carta. Sí, te vas a decir que todos levanten sus cartas. Sí, que todos levanten sus cartas y ya está. Eso no lo puedes hacer todos los turnos. No es lo que puedes hacer. Por eso tiene que ser solo si te olvidas. Y si os complicáis mucho la vida, siempre tenéis la variante fácil, ¿no? Que es la de decir sí o no. Si es un hombre lobo, no es un hombre lobo. Esto le quita mucho poder, ¿no?, al evidente. Pero si a lo mejor es vuestra primera partida, os simplifica mucho la vida. Simplemente, pues, preguntáis quiénes son los lobos, nada más empezar la noche. Y fichas. Fulano, Zutano y Venganos son los lobos. Si me preguntan por ellos, le hago que sí con la cabeza. Y si me preguntan por otro aldeano, le hago que no con la cabeza. Es una simplificación del evidente, ¿no? Hay gente que juega así. Pero yo creo que es más divertido darle información total. Es mucho más. Esto es importante porque las reglas oficiales del juego te dicen que llames en primer lugar a la vidente. Claro, las reglas asumen que vas a levantar la carta del personaje que la vidente va a ver, ¿no? Va a ver quién es esa persona. Pero luego los propios autores se descubren enseguida que lo ideal es llamar a la vidente la última persona para que actúe la última en la noche. Porque cuando la llamas la última, pues, todos los demás personajes se han revelado. Menos, a lo mejor, el cazador o el ladrón, ¿no? Pero los lobos se han revelado y han actuado. La bruja se ha revelado y ha actuado, ¿no? A lo mejor si juegas con otros personajes de la ampliación, como el salvador, se ha revelado y ha actuado. Entonces, si llamas a la vidente a la última, pues, es más fácil que no te olvides de quién es cada personaje, ¿no? Todos los turnos. Claro. Sí. Y el siglo en el que tampoco cambia. Efectivamente. Bueno, pues, yo creo que podemos pasar a hablar ya del problema del faroleo, ¿no? Sí, esto está medio de cómo jugar y de reglas. Creo que decía, si no me equivoco, que los autores decían que... Pero recomendaban farolear. Bueno, primero, ¿qué entendemos por farolear? O sea, entendemos lo que en inglés se llama el role claiming, ¿no? Que es anunciar en voz alta que tú eres un personaje. Y eso puede ser cierto o mentira, ¿no? Entonces, esto plantea una serie de problemas graves con los personajes que tienen formación privilegiada. Esa es ahí está la cosa. Explica. Muchas partidas identificamos que hay personajes con los que no hay problema en hacer eso, sino que es hasta divertido el cazador. Sí. Que es el personaje que cuando muere señala a alguien, le pega un disparo, y ese alguien muere también. Sí. Ese realmente no es ningún problema. De hecho, yo creo que hasta daba más diversión. ¡Hombre! Muchas veces. La partida. Yo creo que es un lobo, pues, te mete un tiro. Sí. No me sacrifices. Recordemos el momentazo de la partida con nuestro amigo Alfonso, que se puso a acusar a un amigo nuestro, ¿no? Se llamó JJ. Y JJ le dijo, cállate, Alonso, o te meto un tiro. Efectivamente. Alonso miró su carta y le da el cazador y dice, ostras, pues si yo soy el cazador y él me dice que me mete un tiro. Este tío va muy en serio. Se cayó y no volvió a hablar. Claro, pero daos cuenta que ese faroleo, ese role claiming, no dice nada tampoco sobre el personaje. No. Cualquiera puede decir que es el cazador y ya está. Es una manera, es simplemente una manera de intentar salvarte, que eso todos los personajes van a intentar salvarse. Sí. Entonces, realmente no se ha dado ninguna información, ni se ha quitado información, ni tiene información. No hay problema con eso. Si fuera hombre lobo, si fuera aldeano, puedes hacer eso. Sí. No es lo mismo con los que tienen información privilegiada. Porque ahí, si se permite el faroleo, bueno, se podría permitir el faroleo, pero no interesa farolear. A un hombre lobo no le interesa farolear y decir, yo soy el avidente y ya esté. Claro, es que no gana nada. Imaginaos un hombre lobo que dice, oye, yo soy el avidente y fulanito es un lobo. Y linchan a fulanito y resulta que no lo era. Pues te acaban de pillar. O peor aún, linchan a fulanito y resulta que sí lo era. Y dices, bueno, pues ahora creen que yo soy el avidente. Dices, sí, pero tienes un pequeño problema. Y es que el avidente de verdad está jugando en la mesa y te acaba de pillar, evidentemente. Porque quién va a cantar un lobo si no es ella y quién se va a hacer pasar por ella, ¿no? A un aldeano normal tampoco le interesaría hacerse pasar por el avidente realmente, ¿no? Porque, ¿qué ganaría? Tampoco es no te salvar. Claro, imagínate que tú para que no te linchen dices, es que a mí no me linchéis, que soy el avidente. Y dices, vale, no te linchan, ¿no? Pero ¿a quién linchan? Pues puede dar la casualidad de que a quien linchen sea el avidente. Y el avidente muere. Y el avidente la necesitas en el pueblo, claro. Entonces, por eso decidimos, realmente decidimos en general decir no, no se puede. De hecho, no se puede decir que joleres. Claro, como veremos después, además, a la propia vidente, en principio tampoco le interesa decir que, oye, yo soy el avidente, no me linchéis. ¿Qué ganas? Pues que si es cierto, los hombres luego digan, ah, genial, esta noche nos la comemos y ya está. Y te matan, ¿no? Entonces, aclarado esto más o menos del faro, creo que podemos pasar ya lo que es la primera estrategia básica que está relacionada con lo que dices, que es no te descubras. Efectivamente, sí. Puede parecer muy tentador que, por eso, como vidente, descubres en la segunda noche a un lobo. Pues parece claro que hay que ir a entender, mira, mira, ese es un lobo y lo sé. Hacedme caso, hacedme caso todos, ida por él. Y esto lo he visto un millón de veces. La vidente novata empieza a jugar, pregunta, y en la primera noche o la segunda noche descubre un lobo. Y según amanece, todos, a por Paquito, hacedme caso. Ya veréis cómo tengo razón, ya veréis cómo tengo razón. Claro, ¿dónde está el problema? Que Paquito es un lobo, pero normalmente los lobos suelen ser más de uno. Si jugáis ya con ocho, nueve, diez jugadores, metéis dos lobos. Y claro, ¿dónde está el problema? Explícalo tú. No, no, dos problemas. Pueden pasar dos cosas. La cosa buena, la parte buena, es que el pueblo te haga caso. Sí. Y luego el otro lobo que hay, obviamente, te devore. Esa noche mueres, o sea, esa noche mueres. Puede que si hay bruja te puede salvar. Sí. Y que mueras la gente. Ojo que también puede ocurrir, y esto también se ha visto, linchada a Paquito, linchada a Paquito. Hay gente con mucha labia. Correcto. Paquito no es linchado. Correcto. Y la vidente, eso sí, porque Paquito sí es el lobo. Y se sabe que tú le has acusado, le da lo mismo que sea el vidente o no. Tú has hecho una acusación directa ante un lobo. Lleva a por ti. No mueres esa noche, seguro. Sí. Entonces nunca hay que hacerlo. Es que realmente, yo creo que el principal problema de la vidente es eso, que es que la gente se viene muy arriba, nada más descubrir a un lobo, y no se dan cuenta de que no es un buen negocio para el pueblo cambiar a la vidente por un hombre lobo, especialmente la primera o la segunda noche. Pero daos cuenta que si morís esa misma noche, o la noche siguiente, ¿no? Pues, ¿qué sucede? Que te has perdido un montón de turnos en los que podías haberse ido preguntando y haberse ido obteniendo información del resto de aldeanos o del resto de lobos. Entonces, cambiar un solo lobo por la vidente muerta en realidad es un negocio horrible. Y ahí está la clave de lo que es jugar al aliviente. El aliviente tiene que lograr pasar la información que tiene al resto del pueblo sin que el resto del pueblo se entere de que es esa persona la que está pasando la información, completamente, por así decirlo. Tiene que pasar el desaparición, pero dejar claro que es lo que va a salir. Tu juego es caminar la delgada línea roja entre la sutileza y la obviedad. Y eso no es nada sencillo y te lo dan muchas partidas de entrenamiento y de morir a la primera cuando te despiertas diciendo, hacedme caso, hacedme caso, de verdad, yo lo sé. Porque igual ha pasado tres veces justo lo contrario. Lo que hemos dicho antes es primera noche encontrar un lobo de cantar, o decir, es el fulanito es lobo y los dos lobo y vidente luego muertos. Lo otro que ha pasado en bastantes partidas es una partida que llega prácticamente al final y la vidente no ha... Se acaba la partida, se desvelan o alguien muere y se descubre que es la vidente. Y no ha abierto la boca en toda la partida. O sea, nada, ni abrir la boca, ni votos claros, ni nada, decir, claro, eso es justo lo contrario que tampoco debe hacer la vidente. Al final, aunque no haya dado con ningún lobo, tiene información, sabe gente que es donde el pueblo tiene que intentar de alguna manera hacer piña con esa gente, tratar de juntarnos. Vamos a pasar diapositiva que estamos ya... Vamos a pasar aquí a la vidente, ¿no? Bueno, sí, a ver, yo creo que no sabes que es más perjudicial, ¿no? Si cantar un lobo y morir y que te pillen, o yo creo que lo otro es todavía peor, que es no pasar la información que tienes a nadie y que la partida termine y que tú no hayas actuado como vidente porque nadie se ha enterado de nada. Sí, no, claro. Eso desde luego de la otra manera, por lo menos un lobo... Sí, 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 correcto. Y luego, además, hay otro problema, ¿no? Y es que la gente dice, bueno, vale, pues señalar un lobo no porque me pillan y es muy obvio. Entonces, ¿qué se pone a hacer? Sobre todo si pregunta por aldeanos y descubre aldeanos o descubre aldeanos con poderes especiales como la bruja y tal, se pone a defenderlos a muerte, a ultranza. En plan, no lynchéis a Pepe, no lynchéis para hacerme caso, otro, otro, cualquiera, pero Pepe no. Entonces, da igual, eso equivale a revelarte del mismo modo como vidente. El resultado es para los lobos decir bien. Mejor aún. La pregunta que tendrán es a quién linchamos, a Pepe o a la bruja. Claro. ¿En qué orden? A ver, puedes refugiarte en que los enamorados a lo mejor están jugando y entonces la gente dice, ah, claro, es que están enamorados, no quieren que los lynchen, ¿no? Pero te da igual, pues los lobos se comen a un enamorado y se comen a dos por el precio de uno. Entonces, les va a interesar igual comerte. Entonces, la clave del evidente es, y aquí yo creo que podemos empezar esto ya en las estrategias, es pasar a esa percibida. Eso también. Jugar un perfil bajo. Sí. Jugar, importante, no estar en silencio. Correcto. Pero perfil bajo. Vamos a empezar quizá, ¿no?, por quién es más inteligente preguntar al empezar la partida. Por ejemplo. Hay dos criterios, yo creo que es, primero, el jugador que te la lía. O sea, normalmente siempre en los grupos hay uno que te la lía. O sea, todos estamos pensando, Edu y yo estamos pensando en la misma persona, yo creo. Entonces, ese tío te la va a liar. O sea, a lo mejor va a lo loco o porque él siempre se mete en movidas o porque es una persona muy carismática y lidera siempre al pueblo y la gente le hace caso. Entonces, al líder o al tío que te va a plantear problemas, o sea, la gente que digamos que tiene un perfil muy alto, que va a dar la nota, pregunta por ellos inmediatamente. O sea, tú quieres saber si el tío en el que todo el mundo confía es un lobo o es un aldeano. Esto puede valer simplemente el que hay un jugador que tiene más experiencia adelante. Sí. A por él. Pregunta por él. O sea, siempre al que vaya a destacar eso desde luego es un... Efectivamente. Sí, porque preguntar por una persona que siempre está callada interesa a lo mejor una vez la partida está empezada, ¿no? Este tío que no habla nunca, vamos a ver si es un lobo o no. Pero en los primeros turnos a alguien que no te da juego, te da un poco igual saber si eso no es... En el final, el lobo de nuevo es un juego de deducción social. Entonces hay que deducir por lo que se habla. Si tú sabes el rol que tiene uno y ves lo que está diciendo, te sacan mucha más información. Claro, imaginaos que preguntáis por alguien, es un lobo, prestad atención a quién defiende a esa persona, a quién acusa a esa persona, con quién no interactúa a esa persona, todo eso os va a dar mucha información. Exacto. Otra... Sí. Con esto de preguntar por un lobo. Otra... Si preguntáis por la bruja y alguien no ha muerto... Súper importante. Etcétera, es decir... Sí. También es interesante preguntar por el capitán del pueblo. Si empezáis distribuyendo al capitán, claro... A ver, el capitán siempre sabe que, por lo menos en nuestras partidas, no sobrevivimos. A ver, es muy sencillo. Si el capitán... El capitán es la persona, para recordarlo, que desempata cuando hay un empate en votos, ¿no? Que su voto cuenta doble. Luego veremos otro vídeo sobre el capitán, ¿no? Normalmente la gente dice, bueno, el capitán desempata o el capitán tiene dos votos. El manual te dice que el capitán tiene dos votos y desempata, pero eso es una locura y no lo hace nadie, es como si fueran tres votos. Entonces, oye, una persona que es capitán tiene que desempatar y no acierta, más vale lincharlo por si acaso. Entonces, sí, hay que preguntarle. Y por último, también es interesante preguntar a veces por los que tienes al lado. Esa es la clave. Si no sabéis por quién preguntar, la persona que tienes inmediatamente a tu izquierda o inmediatamente a tu derecha. O sea, explica por qué, Edu. Hay dos cosas. En primer lugar, siempre, y si habéis jugado con bastantes jugadores, lo veréis, muchas veces es muy difícil hacerte vivir y demás, pero es muy fácil hablar con el que tienes al lado. Entonces, si descubres que es un aldeano, es un aliado tuyo, puedes ya hablar con él y es una manera muy buena de pasarle la información que tienes, obviamente, sin decir yo soy la vidente, bla, bla. No es, no se puede, si es como real, no le están a hablar, eso no lo permiten. No, pero siempre hay un momento, ¿verdad? Yo confío, yo confío, yo creo que, yo creo que no vamos a votar por ahí, no sé qué. Mejor todavía, si el que tienes al lado es un lobo. Si el que tienes al lado es un lobo, preguntas por él y en la ruta dice que es un lobo el primero, el segundo turno es un chollo. Porque yo creo que el momento es, a ver, el lobo, siempre hay un momento que todo el mundo monta un guirigay y se pone a hablar con todo el mundo y entonces nadie te oye si tú hablas con tu vecino. Y ese es el momento para dirigirte a tu vecino y decirle, pues a mí me das buen rollo, yo voy a confiar en ti, ¿tú de quién sospechas? Y entonces... O ni siquiera, hasta suéltale tú, es un lobo, da lo mismo lo que le digas, suéltale tú sospechas. Yo creo que fulano. Y él dice, pues tienes razón, ese automáticamente, olvídate de él. Claro, un lobo que piensa que tú no sospechas de él y que eres su amigo, es un lobo que no te va a devorar por la noche. Los lobos normalmente, si no saben jugar mucho, van a devorar a la gente que empieza acertando en sus sospechas. Entonces, claro, ¿cómo va a pensar un lobo que la vidente es la persona que tiene al lado y le pregunta o le consulta o dialoga con él? De nuevo, todo está de ser sutil. Que nadie, claro, sí. Dime a quién, quién es el lobo, a quién nos cargamos y entonces lo haces bien, sutilmente, tú le vas ofreciendo ciertos, yo sospeche, aprovechando todo ese límite y cuando alguien acuse a otro, le dices, hostia, esto a mí me huele mal, a ver qué te dice el lobo. Y sobre todo... Con esa información, puedes sacarlos. Sobre todo, no la liéis y no le digáis al lobo, yo no sospecho de ti, cuando todo el mundo está callado y todo el mundo te puede oír, que el pueblo no se quede con esa información. Porque, es decir, es muy importante lo que tú dices en petit comité para tu vecino, incluso aunque tu vecino no sea un lobo, tu vecino es un aldeano, es decir, tú le pasas la información secreta mientras la gente está distraída hablando de otra cosa. Y cuando todo el mundo está callado, entonces hablas para todo el mundo y ahí no debes ir muy de frente, no hay ideas mantener un perfil bajo, esa es la idea. Eso, o sea, siempre, la idea siempre de todo esto es hacerlo sutilmente. También no puedes decir, mira, yo confío en ti a muerte. No, 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 no. Es crearlo poco a poco, pero si vas hablando, si el lobo no se siente amenazado por ti porque tú estás lanzando ataques a otros, así, diciendo, va a ser este, este otro, demás, no se la amenaza. Lo mismo a los aldeanos si preguntas. Es muy... Es la clara es esa. Sí, es muy importante también saber, no os sientáis frustrados porque hay gente que le pasa a veces que pregunto, pregunto, pregunto y nunca doy con un lobo. Da igual, si vas dando con aldeanos, pues por eliminación vas a ver dónde están los lobos. Entonces la jugada ideal para ti es que no linchen a un aldeano por el cual tú has preguntado. Pero, como hemos dicho antes, no te juegues el cuello por defender a alguien, que a lo mejor eres un simple aldeano, si va a ser demasiado descarado que lo estás defendiendo porque sabes que es un aldeano y tú eres la vidente, ¿no? Entonces... Realmente, no sé si hay algún papel por el que la vidente... El anciano del pueblo es la única persona por la cual te debes sacrificar porque si linchan al anciano del pueblo, todos los aldeanos con poderes especiales los pierden. Entonces, realmente, es mejor perder al evidente que perder al anciano del pueblo porque el resultado sería el mismo, ¿no? Pero ya está. Entonces, es por eso. Entonces, a lo que íbamos, no sé. A veces es una situación problemática y es... Tienes que votar, todo el pueblo va a votar a quien cree en culpable y tú solo tienes información de uno o dos aldeanos inocentes. Entonces, ¿a quién votas? Y aquí la puedes liar mucho, ¿vale? Porque si votas a alguien al Tuntún, pueden pasar dos cosas. Que ese alguien sea un aldeano o que ese alguien sea un lobo, ¿vale? Si tienes la mala suerte de que, imaginaos, vamos a suponer que eso es doce, ¿vale? Seis personas votan a un aldeano normal y tú al Tuntún señalas a un lobo y no votas con esos seis, pues resulta que tú no has hecho nada para desvelarte. Pero, ¿cuál va a ser la conclusión del lobo? Un momento. Claro, el lobo piensa que todo el mundo está votando a este tío, pero una persona me vota a mí. Problema. Segundo problema. Imaginaos que pasa lo mismo pero que tú señalas a un aldeano, ¿vale? E imaginaos que, por casualidades de la vida, mueres poco tiempo después. Todo el pueblo, si quiere jugar bien, y esto es importante, no solo jugar con la vidente, sino, o sea, jugar con la vidente en la mesa, no como la vidente. Todo el pueblo debe recordar cuando tú mueres, de qué personas sospechabas y a qué personas has votado. Entonces, imagina la catástrofe que puede ser cuando muere la vidente y, un momento, nano era la vidente y una noche antes de morir, señalaba a Edu. Y yo dices, tío, ¿a mí qué me cuenta? Claro, si lo has señalado al Tuntún, la gente normalmente lo que va a hacer es le echar a Edu. Entonces, por eso es importante que tú, como la vidente, cuando no tienes claro, te sumes al carro de lo que va a votar todo el mundo. Y así, nadie te puede acusar realmente. De nuevo, ese sería el perfil bajo. Claro. Es uno entre seis. Efectivamente. ¿Por qué? Además, puede sonar eso de que alguien diga, oh, me acuerdo que hace dos turnos votó ahí. Siempre va a haber alguien. Sí. Si hay un suficiente número de personalidad de partidas, siempre va a haber alguien. Y luego, yo siempre soy un lobo. Claro, cuando yo soy un lobo y veo que la vidente ha señalado a un aldeano, si me la puedo comer, recuerdo perfectamente que la vidente señaló a Mengano. O sea... Porque lo peor que puede salir es que yo, pues me equivoqué. Sí. Efectivamente. Siempre hay que tener cuidado de nuevo. Recordar, además, esto es importante en el juego, que los muertos no hablan. O sea, porque esto también lo hemos visto alguna vez, ¿no? De la vidente muerta y tú haces tu partida como lobo. Oye, la vidente señaló a José y a Miguel. Y la vidente que está muerta dice, no, pero eso fue al tontón. Dices, tío, no puedes decir eso. No puedes decir eso. Pero eso sí que son reglas. Una vez que hay un muerto, ya sabe todo. Pueden comentar entre los muertos las cosas con una rodilla de mar, pero... Callado por completo. Sí. No, nada. Sí. Entonces, bien, esa es la primera estrategia clara de a quién preguntar. Sí, 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 y por quién votar, ¿no? Exacto. También, ahí ya lo has comentado, lo de cómo pasan un poco... Bueno, no tanto cómo pasan un poco de información, sino cuándo hablar con los de al lado, al final... Sí, yo creo... Para poder... Sí, la partida... La partida ideal de la vidente es que tú poquito a poquito vas preguntando por todo el mundo, vas acumulando información y llega un momento en que ahora ya sí compensa que todo el mundo se entere de la información que has recibido, ¿no? Imaginaos que hay tres lobos y ya sabes quiénes son esos tres, o ya hay dos lobos y sabes quiénes son esos dos, o a lo mejor no tienes el 100% de la información, pero yo qué sé, quedáis seis y has preguntado por cuatro, y entre esos cuatro hay un lobo y el otro tiene que estar entre los dos que no has preguntado. Yo creo que ahí es el momento de, digamos, decir entre comillas, no revelarte, decir yo soy la vidente preguntado por este, por este, por este, porque eso lo prohibimos, ¿no? Pero de comunicar la información que has obtenido de forma más o menos relevante. Pero hay maneras buenas, cuando ya son pocos, muchas veces suele bastar con que alguien acuse a quien tú sabes que es el lobo. Y te sumas al carro, efectivamente. Si conoces además al otro lobo, el otro lobo probablemente intentará desviar la atención para el otro. Saca ahí la información. Correcto. Pero después de que el otro haya reaccionado, de tal manera que los lobos, sí, claro, tendrán una sospecha de que tú seas la vidente, pero de repente se encuentran con un problema. Igual no lo eres y simplemente estás actuando porque el otro ha reaccionado, sospecha de que más. Pero ojo, si los aldeanos han cogido tu mensaje, cuando te maten y se vea que eres la vidente, ya saben quiénes son los lobos. Y además, sí, esto es importante, ¿no? Acusas un lobo, alguien salta a defenderlo, no te vayas a morir sin decir, tú lo estás defendiendo mucho, serías mi segundo candidato. Esa información tiene que ser comunicada al pueblo. Y luego, sí, evidentemente, además, lo que rompe la partida es decir, oye, soy la vidente y A y B son hombres lobos. Y si no me creéis, me lincháis. Claro, te linchan, eres la vidente, ah, pues sí, pues entonces A y B son hombres lobos. Eso rompe la partida, ¿no? Pero si los hombres lobos no saben jugar bien, la idea es que tú puedes hacer lo mismo sin decir esta frase exactamente, ¿no? Por decir, oye, yo, o como dice Edu, ¿no? La táctica ganadora es sumarse al carro. Alguien de pronto, de casualidad, ha acusado a un lobo y tú dices, oye... Bueno, de hecho, si has hecho bien las cosas, será el que tienes al lado. Sí, sí. Bueno, pero a veces no puedes tener un lobo al lado, ¿no? A veces está en la otra punta de la mesa. No, será el que tienes al lado, será el que tienes al lado, el que acusa a un lobo. Ah, claro, 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 claro. Evidentemente. Sí, sí, sí. Pero si la cosa es bien, podrás lograr que otros ya más o menos tengan... Vamos a decirlo, suena feo, pero podrás usar tu peón convenientemente preparado al lado de la partida para que cumpla su función y se sacrifique por ti. Esa básicamente es la idea del evidente, que si tienes al lado un lobo, usarlo. Si tienes al lado un aleano, usarlo para el bien común. Sí. Pero es un poco esa idea. Pero desde luego al final ya tienes que pasar toda esa información. Sí, o sea, un evidente que muere callada, eso ha sido un desperdicio para el pueblo, evidentemente. Si además te puedes congraciar la amistad de la bruja, eso también es súper importante. La bruja sí es un personaje con el cual te quieres llevar bien con ella, porque es una persona que te puede salvar por la noche. Lo peor que le puede pasar al pueblo es que la bruja mate al evidente. Que se ha visto alguna vez. Que ocurren esas cosas. O mejor aún, que tú acuses a un hombre lobo y ese hombre lobo está enamorado de la bruja. Que también se ha visto alguna vez. O sea, todo ese tipo... O que el cazador te pegue un tiro. Este tipo de cosas pasan, sin duda alguna. Desde luego, el perfil bajo, desde luego para el cazador, el cazador, el tiro realmente es algo terapéutico. Sí. Me has acusado tú, pues vas para... Efectivamente. Desde luego, si la vidente juega como no debería llevarse. Que ya hablaremos del cazador, pero normalmente esa no suele ser la jugada óptima. Normalmente el tío que se obceca con que tú eres un lobo y te acusa a muerte, es tonto del culo, pero no es un lobo. Entonces, la jugada óptima no es matarle. Que te da mucho gusto y que te vas a dormir muy contento, sí. O sea, si te libera, pues lo hace, ¿no? Pero normalmente el lobo solo es el tío que estaba callado y al igual que la vidente se ha sumado al carro, ¿no? De, ah, sí, pues le hinchemos a fulano, ¿no? Bueno, esas son un poco a grandes rasgos las estrategias, digamos, más obvias, ¿no? Que es, oye, no vayas de frente, que la gente no duzca que eres la vidente, porque si todo el mundo duce que eres la vidente, te matan. Ah, otra cosa importante también es, siempre hay un aldeano bocazas, que es idiota, que es el de... A ver, yo creo que tú eres el cazador, tú eres la bruja y tú eres la vidente. Y entonces resulta que ha acertado y es como... Gracias, gilipollas. Ahora esta noche me devoran porque me acabas de poner a Diana en la frente. Entonces, si como aldeano duces quién es la vidente, obviamente cállate y no lo digas. Vota con él, apóyalo, mira qué hace y tal, pero no cantes la vidente, ¿vale? Recordad también que la vidente no puede identificar a los enamorados. O sea, estar enamorado es, digamos, una cualidad que tienen los personajes, pero en ningún momento se va a revelar. Puedes ver quién es Cupido y a lo mejor ahí puedes deducir, ah, pues si Cupido es este tío, la habrá liado enamorando a estos dos, ¿no? Que tan bien se ha visto. Que tan bien ocurre. Pero el narrador no debe decirte de ninguna forma, pues estos dos están enamorados. Entonces, si eres una vidente experta ya, te interesa no solo preguntar por los jugadores relevantes, por los jugadores que tienes cerca y tal, sino, oye, ¿quién está intentando defender a quien no es lógico que defienda? Porque lo sé. Es esa información extra de que ves a alguien que es un lobo que está intentando defender a alguien que sabes que no lo ves. O dos, que se defienden demasiado siendo uno aldeano. Sí. Si no está la bruja por medio, no está... Es que los enamorados te la pueden liar mucho en el pueblo y también te interesa que si son dos aldeanos, los lobos no se coman a uno de ellos, porque una vez se comen a uno, pues el otro se suicida. Entonces, eso es... Los lobos poco puedes hacer, pero lo que te interesa es no linchar por el día. Sí, evidentemente, evidentemente. Sí, dejar claro que son enamorados porque los lobos... Sí, 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 sí. Y bueno, no sé si comentamos al capitán ya o tenemos algo más que decir. Yo comentaría un poco más, bueno, simplemente por resumir un poquito las cosas, si son tus primeras partidas como evidente, resumir de nuevo el caso, simplemente céntrate en, vale, pues en cazar los lobos y en tratar de encontrar cierta información. Sí. Y pasarlas sutilmente. Si ya tienes más partidas delante de lo que hemos dicho, fíjate bien, no solo lo que has preguntado, con lo que sabes quién vota, porque miran las votaciones en lo que hablan, para quién preguntar. Sí. Esa noche después. Sí. Que se ha defendido y habla con los que tienes al lado. Otro jugadón que no lo hemos dicho es el de, yo he oído ruidos por allí. O sea, esa frase, bueno, la puede liar de muchas formas diversas y tal, pero normalmente la gente crea al primero que lo dice. Claro, luego el segundo que también ha oído ruidos por otro lado y tal, pero entonces, cuidado con esa frase. La puedes usar cuando eres un lobo, que es grandiosa, la de, yo he oído ruidos por ahí y tal. Pero si eres la vidente, le puedes usar de varias formas. Si tienes un lobo lejos, pues claro, no puedes hablar con él, etc. Pero yo sobre todo la suelo usar cuando quiero alejar las sospechas de personajes con habilidades importantes. Imaginad que habéis pillado al cazador o a la bruja o al salvador si juegas con ampliación o a la anciana y tal. Y imaginaos que están todos en la misma dirección. Pues un yo he oído ruidos por esta otra dirección salva mucho de apuntar el por donde no deben. Ojo, es una frase que cuando son las primeras partidas, bueno, porque a veces hasta se hace ruido. Sí. Cuando es entre gente experta y es una frase muy manida y divertida. Todo va por niveles, efectivamente. Yo quiero recordar que hubo ya ciertas partidas que siempre, después de la primera noche, primero el muerto, empiezan a la corte de danos. Siempre se empezaba con el he oído ruidos. Sí, yo he oído ruidos. Por empezar a hablar. Lo importante es decir eso. Sabes en qué grupo estáis, cómo se está jugando y cómo usar. Otra cosa importante es que, bueno, esto quizá lo comentaremos cuando hagamos el vídeo de los aldeanos, pero hay gente que juega al lobo completamente callada. Porque en su experiencia, quien más habla es quien es linchado, entonces prefieren jugar en silencio. Pero claro, si todo el mundo hace eso, pues el juego es un rollo porque nadie habla. Entonces yo, ojo, no lo hagáis cuando sois videntes. Pero yo cuando soy aldeano siempre lanzaba el de, bueno, pues ante la duda vamos a linchar a alguien que esté callado. Porque esa persona no nos da información, no podemos saber nada de él, ¿no? Entonces, eso la puede liar mucho también. Bueno, realmente, de nuevo, es una frase buena cuando hay gente experta, gente que ha empezado para iniciar la conversación. Para que hable. Porque eso hace que el que está callado... Se apresura a hablar. Pero siempre, como vidente, ojo, como vidente, es importante que la gente hable. Sí. Tú tienes información, pero quieres sacar más información. Quieres oír a todos. Quieres saber por qué preguntar. Entonces, sí puede ser buena lanzar así... A veces hacíamos... Sí. Darle demasiado cargo. Acuérdate, a veces hacíamos la de... Vamos a hacer una primera ronda de a quién votaría cada uno para ver un poco de qué palo va cada uno. Y eso, como vidente, es muy interesante también. Por ejemplo. Exacto. Sí. Y luego lo que querías comentar de la capitanía, ¿no? Sí, ¿no? Por cerrar, no sé si nos queda algo más. Hemos tocado muchos... Pero, a ver, el capitán normalmente, claro, tu jugada ideal es que, teórica, como aldeano, es que la vidente del pueblo sea la capitana. Una persona que sabe quién es cada cual o tiene mucha información y además decide en caso de empate, uf, qué bien, ¿no? Claro. Pero es que si yo soy un lobo y el capitán tiene esa información, es el primero que me como en caso de duda. En general, igual que lo que hemos dicho, mira, si la vidente tiene dudas, preguntar por el capitán es una buena idea. O sea, para los lobos... Comerse al capitán, claro. Comer al capitán, es una mala idea. Además, efectivamente, una técnica ganadora es comerse al capitán hasta que el capitán acaba cayendo en un lobo. Porque, pues, siendo lobo, claro. O sea, es una estrategia de lobo, ¿no? Es una buena estrategia. Entonces, el capitán es una diana en el fondo. Y si te puede caer encima a mitad de la partida, bueno, pues te ha tocado. Pero no empieces la partida diciendo, la capitán, yo, por favor, dámela a mí, dámela a mí, que lo voy a hacer muy bien. Claro, o sea, te estás poniendo una diana encima. Todo es un perfil bajo, bajo desapercibido. Y decir, yo quiero la capitán. No es perfil bajo. Si te la ofrece en tres, ojo, porque rechazarla, claro, de nuevo... Te pone la diana, claro. A ver, hay maneras, hay maneras de rechazarla, porque me van a matar, porque todo esto... O sea, siempre hay maneras. Ahí se puede recurrir a argumentos meta, ¿no? Bueno, pues que sea Pepito, que hace mucho que no lo ves, mejor. O a Laura siempre le hace ilusión mejor, la capitana. Si puedes evitar la capitanía sin rechazarla directa y frontalmente... Sí. Que haga no sencillo ya mucho chiste interno de que más el capitán muere y yo quiero morir. Correcto. Pero en ese caso probablemente también te toque igualmente mejor. Podéis crear un meta. Si te acuerdas, en todas las partidas nunca pedía la capitanía cuando era un lobo ni cuando era un aldeano con poderes especiales. Entonces, si la pedía, significa que era un simple aldeano, ¿no? Hasta que un día, de pronto, cambia la regla y sorprende a todo el mundo, ¿no? Pero sí, en general el capitán es un puesto muy arriesgado. Es una persona que se señala mucho. Y además, imaginad que tenéis que explicar... Esto pasa muchas veces, ¿no? Se produce un empate de casualidad, ¿no? Y el sospechoso número uno es A. Y resulta que B, nadie sospecha, pero le han caído tu voto y dos más de casualidad. Y ahora tienes que convencer a toda la mesa que misteriosamente B... No, A es a quien tú eliges y no a B, que es quien has votado. Claro, sí, sí, sí. Entonces, claro. Tienes que cambiar de voto y linchar a otro tío y aciertas y era un lobo. ¡Ah! ¡Qué casualidad, ¿no? Pero fíjate, el dilema, pues, es horrible. ¿Qué hago? ¿Cambio de voto? ¿Lincho a un lobo y me revelo como vidente? ¿O me cargo a un aldeano? Y pues tampoco quieres cargarte a un aldeano cuando tienes la oportunidad de linchar a un lobo. A ver, no lo hemos dicho, pero claro, el capitán, además de ser una diana, tiene ese momento de los desempates. Es un momento, o ha votado uno de los que están en empate, entonces tiene la salida fácil de yo no voy a cambiar mi voto. Pero tanto si cambia de voto como si no ha votado ninguno de los dos que están empatados y tiene que decidir a quién cargarse, eso es algo que te va a poner muy en el punto de vista. Correcto. Es lo que no quiere el avidente. Correcto. Entonces, bueno... Y ya, por supuesto, si cambias de voto más, pero te van a pedir explicaciones. Y el avidente no está ahí para pedir explicaciones. Es la que tiene que lograr que los otros... Efectivamente. Aunque a priori puede parecer una idea genial de ¡Uy, vidente y capitán! El nuevo sheriff en la ciudad nadie me para. Y dice, nadie te para, la primera noche te paran. Un mordisco y se te acabó el chollo. Entonces, normalmente, deja pasar la capitanía. La bruja, por ejemplo, es una excelente capitana. Si la devoran por la noche, pues se salva con la poción de la vida. Y además, pues le tiene la poción de la muerte a otro y ya está. Así que, bueno, yo creo que estos son los consejos más generales, ¿no? Para jugar como la vidente. Hay que tener mucha picardía. Hay que saber un poco persuadir, manipular, saber cuándo callar, saber cuándo hablar, ¿no? Pero también se te lo da la experiencia. No, claro. Estos son los consejos. Llevarlos. Esto es la teoría. Llevarla a la práctica. Hay que jugar, ¿no? Hay que jugar mucho. Bueno, yo creo que, sobre todo, si vais a empezar a jugar ahora o habéis jugado una o dos partidas, la idea principal es, con lo que os tenéis que quedar, que es, oye, no cambiéis un logo descubierto en primer turno por la vidente. Mal negocio. Puedes hacerlo muchísimo mejor. Puedes ayudar mucho más al pueblo, ¿no? Eso es lo primero y lo segundo es eso. No hables ni demasiado ni poco. Efectivamente. Púntate al carro adecuado cuando no trata de desviarlo o busca a alguien que lo desvíe por ti. Y, bueno, ya por último, para cerrar, si vosotros, si os gusta jugar con faroleo y anunciando los roles, pues, oye, no perdáis la oportunidad. Oye, soy la vidente y he pillado a Mengano y a Zutano, que es un lobo. No, la vidente soy yo. No, la vidente soy yo. Vale, hacemos una cosa. Me lincháis a mí y se va a ver que soy la vidente de verdad. Y entonces lucháis, lincháis a lo que yo le digo. Y se quedan con la boca abierta. Anda, eso no lo habíamos pensado nunca. Así que, bueno, pues nosotros gusta muchísimo más jugar sin faroleo. Y además es que las partidas que hemos visto, el faroleo del avidente no... Se da la situación que os acabo de describir. Y no es divertido para los lobos. Es decir, ostras, pues es que ni siquiera para los aldeanos tampoco. Si eres el avidente, por decir, he descubierto a todos. Pero realmente, en cuanto te gusta un poco el juego, yo por lo menos... Que te lo resuelva otro jugador tampoco es divertido. Te encuentras más satisfacción como vidente, además, yo creo, logrando transmitir la información, sin decirlo claramente. Eso requiere talento. Y además, lo que decía, ¿no? O sea, yo soy un aldeano normal y a mí que me resuelva la partida a otro jugador y que me la finiquite, pues tampoco me encuentro especial placer. Aunque se pase a todos los lobos que faltan, claro, ahí hay que decirlo claramente, pero yo considero más divertido ponerse ese reto de... Tengo que transmitirlo, pero sin decir, mira, ya está, la partida se ha acabado. Yo sé que los lobos son este y este, quedan dos lobos y son ellos dos. Y además, eso mola mucho porque yo me acuerdo que, como nosotros no permitíamos farolear una vez, jugamos una partida. No vamos a decir el nombre de la persona que era la vidente, pero era novato. Y entonces, ¿qué hizo esa persona? Acusarme a mí diciéndome, oye, pues Nano es un lobo y tal. Y yo dije, mira, Alonso, que tú no tienes ni idea. Cállate y siéntate que verás como no es. Entonces, no, pero tal, no sé qué, insistía. Y dice, mira, que ya sé que estás insistiendo, pero la vas a liar, vas a hacer que la gente me linche y tal. Y entonces, el pobre se pasó toda la partida frustrado porque yo no me lo comía. Porque claro, si me lo hubiera comido, a la mañana siguiente habría dado la vuelta a su carta. Si habría visto que era la vidente, habría dicho, ostras, si Alonso era la vidente y decía que Nano era un lobo, pues linchemos a Nano. Porque claro, yo simplemente lo llevé hasta el final de la partida y cuando ya quedaron dos aldeanos y dos lobos, victoria automática para los lobos, gracias por jugar. Entonces, lo que conseguí fue, digamos, que no dejarle manipular al resto del pueblo para que convenciera al resto del pueblo de que yo era un lobo. Esa estrategia también es de lobo, ya lo explicaremos con los lobos, ¿no? Exacto. Bueno, pues con esto creo que más o menos podemos dar un poco por cerrado. Sí, si tenéis preguntas, comentarios o cualquier cosa, dejadnos una nota en los comentarios. Y siempre vamos a, vamos, nunca me acuerdo, pero vamos a mendigar el like y la suscripción. Si os ha gustado el vídeo, si os ha resultado interesante, podéis suscribiros. Tendremos muchos más vídeos sobre el hombre lobo, sobre otros personajes, sobre cómo jugar como aldeano, como lobo, como la bruja. Es un juego que nos encanta, ¿vale? Así que, pues ya sabéis, like y suscribir. Y yo me despido, ¿hasta la próxima? Pues sí, hasta el próximo vídeo. Con un saludo, ¡chao!